Hades Es el hijo más mayor de Crono Se lo come porque está muy loco Fueron devorados sus otros cuatro hermanos Editando así la profecía de Urano Por ser son liberados En el tártaro lucharon A los cíclopes reclutaron Les dan unos regalos Uno para cada hermano Y a sus padres se enfrentaron Hades Tiene un casco Cuando lo usa no pueden tocarlo Hades Con sus hermanos revienta Crono Hades Es el hijo más mayor de Crono Se lo come porque está muy loco Fueron devorados sus otros cuatro hermanos Editando así la profecía de Urano Por ser son liberados En el tártaro lucharon A los cíclopes reclutaron Les dan unos regalos Uno para cada hermano Y a sus padres se enfrentaron Hades Tiene un casco Cuando lo usa no pueden tocarlo Hades Con sus hermanos Con sus hermanos Revienta Crono Revienta Crono Gracias.